Me llamo por... Pero, ¿quién es ese? Yo oro. ¿Soy seguro o soy dos y tengo las vivencias de un segundo? ¿Soy seguro o soy dos y tengo las vivencias de un segundo? ¿Soy seguro o soy? ¡Gracias! Soy muchas y todos los demás que soy yo viven ahí afuera, más allá del último y exterior muro. Soy seguro. O soy dos y tengo las vivencias de un segundo. Soy seguro. Soy seguro. Soy seguro. Soy seguro. Y ninguno de ellos sabe nada de sus vivencias, nada de sus recuerdos, porque en el exterior no tienen posibilidad de permanecer. Y ninguno de ellos sabe nada de sus vivencias. ¡Gracias! O quizá algo de mí también llegue a vosotros y os de allí fuera. A uno o a muchos que sois uno solo conmigo, como las abejas con la reina. Yo me percibís miedo en los de mi disperso cuerpo. ¿Tú y yo? Oís inaudibles palabras. Ahora o en cualquier día. Tú no eres yo. ¿Qué soy yo? Mío. Mío. Tú eres mío. Mío. Tú eres 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 mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!